El servicio que se agradece a la juventud, pero si la cámara es un breve paneo va a poder ver que las personas están tiradas en el piso. No sé, están tiradas y eso no debe ser así, se ve feo también. A veces tú vienes al parque no solamente para comunicarte, a veces quieres sentarte en un lugar y está el parque lleno y tienes que irte para otro lugar. Deberían poner un local más grande donde las personas se puedan sentar. Porque en muchos lugares no te dejan entrar si no consumen. Mira, la misma opción de aquí arriba de la biblioteca está bien, pero que eso ahí en el parque se ve muy feo. La conexión a internet en Cuba, la Wi-Fi o Wi-Fi a la cubana, es el tema esta noche que vamos a tener con dos excelentes panelistas. Nos acompañan aquí, un gran placer tener a Joana Colombier, que es periodista, bloguera independiente, es la directora de la Academia 1010 de la agrupación Somos o Más. Gracias Joana por estar con nosotros. Y Javier Cabrera, quien representa en el exterior al grupo opositor Somos Más. Gracias Javier. Un placer. Un placer, bienvenida aquí a los Estados Unidos, bienvenida aquí al programa Ahora con Oscar Asa. El Cuba, la internet, ¿qué significa para el cubano el acceso al internet? Bueno, el acceso al internet para los cubanos es una experiencia singular, porque se diferencia del resto del mundo. Es una experiencia que ha traído que Cuba pueda abrirse y que los cubanos, sobre todo la juventud, puedan abrirse a unas experiencias novedosas. Experiencias que otros ya han tenido de antemano, pero que hoy Cuba, poco a poco, a pasos muy cortos, pero va accediendo. Aún con una serie de limitaciones inconcebibles, con una censura que aún sigue siendo importante y con elementos que la hacen tecnológicamente difícil en su acceso. O sea, el país tiene una baja conexión, o sea, no hay internet en los hogares, pero hemos visto, después vamos a tener un interesante documental, un corto sobre la Wi-Fi en Cuba, donde la gente va al parque, es un método de comunicación, de expansión, de intercambio. ¿En qué se han convertido esos puntos? Bueno, eso se ha convertido realmente en puntos de encuentro, sobre todo de la juventud, de la familia, porque al no tener internet en el hogar y solamente ser esos puntos de acceso a las zonas Wi-Fi, pues se ha convertido en un lugar donde se pone a encontrar la familia cubana con su familia en el exterior, pero también encuentro entre la propia familia cubana, porque todo el mundo tiene que acceder con una misma cuenta de un mismo lugar, aún a precios muy altos para el cubano promedio y para la población general cubana, porque una hora de internet pues cuesta el salario aproximado de dos días de cualquier trabajador en Cuba, y esto es prácticamente impagable para la mayoría de los cubanos. Vienes a participar a un evento aquí en la ciudad de Miami la próxima semana sobre la libertad de internet para Cuba. Javier, ¿cuán importante es para una agrupación como somos más el lograr aplicaciones, el lograr conexión para el cubano? Pues nosotros desde el movimiento estamos comprometidos totalmente con la conectividad total en Cuba, es decir, entendemos que una conexión sin censura es lo que necesita Cuba. Desde el movimiento nosotros mantenemos varios servicios por internet, sobre todo un blog que se lee bastante en Cuba, se lee offline, estamos muy enterados del paquete, de varias aplicaciones que se utilizan ya, de Rebulico. Es importantísimo que se abra, pero sobre todo también es importante la presión que se pueda hacer desde la juventud, porque internet no es solo conectividad a páginas web, es también trabajo, es también empleo, es desarrollo. Y cada vez que el gobierno pone frenos o nos dicen que están construyendo una soberanía tecnológica sin concretarla, o nos hablan de que sin presa pero sin pausa, nosotros estamos entendiendo que nos están poniendo un freno grandísimo al desarrollo y a lo que necesita Cuba ahora mismo. La Organización de las Naciones Unidas declaró tan reciente como a principios de julio el derecho al internet como un derecho humano, haciendo patente el artículo 19 de la Carta de los Derechos Humanos. Cuéntanos, ¿qué estás haciendo en la academia? ¿A quiénes van a ella? ¿Qué le están enseñando al cubano cuando tienen un teléfono inteligente en la mano? Bueno, nuestra academia se ocupa en varias áreas, en la área de las ciencias políticas, las ciencias sociales, sobre todo de lograr disminuir ese adoctrinamiento político que durante tantos años ha sido objeto el pueblo cubano, que lo ha hecho difícil, sobre todo cuando nos encontramos una juventud que se hace muy difícil. Y que ayuda el internet con eso, ¿eh? Entonces, cuando logramos también que nuestra juventud pueda acceder a un internet que le permita un conocimiento integral del mundo en que vive, pues esto permite que también la expectativa se abra. También nuestra academia tiene, a la par de este curso de ciencias políticas y de ciencias sociales, un curso de internet de una manera particular para la tercera edad, que son el grupo poblacional que más dificultades tiene para acceder a este medio. Entonces, tenemos un grupo de profesores que imparte clases tanto en la academia como en las casas de estos mayores. Y tenemos también algunos activistas que van a las zonas Wi-Fi y entonces allá pueden ayudar a conectarse a la mayoría de las personas que no pueden hacerlo. Bueno, de esta conferencia, ¿qué van a presentar? ¿Qué expectativas tienen? ¿Qué experiencia traen y qué buscan? Bueno, nosotros como grupo, como movimiento, traemos varias experiencias. La experiencia primero va a partir de la realidad en Cuba, que es la primera parte en la que vamos a estar trabajando el IESER y yo y otros panelistas. Después vamos a estar trayendo algunas propuestas que se están haciendo de Cuba. Algunos canales independientes, en el cual nuestro movimiento tiene una incidencia ya muy amplia, muy positiva. También, ¿cómo se está haciendo una internet o una conectividad underground? Es decir, por atrás que realmente es la que está llevando el conocimiento de lo que está pasando en el mundo a los hogares jugando. En el caso, Javier, tienes tú todo el acceso del mundo a la información desde acá. ¿Cómo haces para, por lo menos, trasladar a los integrantes de Somos Más parte de esa información? ¿Cómo les ayuda con aplicaciones que sepan que rompen las barreras que pone el régimen? Bueno, nosotros en el blog de Somos Más tenemos un paquete específico hecho desde el movimiento para la gente en Cuba, en el que vamos todos los meses acumulando una serie de vídeos sobre todos, pero también tenemos el blog en PDF, informaciones. Tenemos un boletín que se manda semanal a miembros en Cuba y a personas que, aunque no sean del movimiento, hayan pedido, oye, pues yo quiero enterarme de las noticias. Tienen muchas complicaciones. Hay bloqueos, ahí te cortan, tienes que cambiar de e-mail, tienes que ser un poco de mente abierta y tratar de buscar diferentes soluciones. Hay un estado vigilando, controlando el internet. De hecho, esta semana estuvimos comprobando los temas de las palabras que estaban bloqueadas en Cuba. También estaba el tema del virus. Sí, Somos Más está entre las palabras. Somos Más está entre las palabras, sí. Pero precisamente porque nosotros al ser un movimiento que nos comunicamos muchísimo con la gente de adentro, de gente joven que aquí está acostumbrada a estar el día a día conectado, pues la primera intención que tú tienes es de coger algo y enviarlo a Cuba. Oye, esto me parece interesante lo envío. Claro, el volumen de cosas que hemos llegado a enviar es alto y por eso seguramente estaremos bloqueados en Cuba. Pero no obstante, aunque te pongan bloqueos, hay 20.000 formas de resolver el asunto. Memoria flash, vas hasta allí. No puedes bloquear. Al internet no se le puede encerrar en una jaula y decir así es como se va a comportar, que es el intento que está haciendo ahora el gobierno de Cuba de redefinir internet. El internet no es redefinible. Con lo cual tú puedes poner unas ciertas barreras, pero tú siempre vas a llegar. Tú que tienes la realidad perenne, que estás en el día a día, que tienes el acceso, que tratas de romper esa barrera. ¿El régimen de Cuba está ganando la batalla del internet? ¿La está perdiendo? ¿Cuál es tu percepción personal? En lo personal creo que es la visión de los ayeres cubanos. Esta es una batalla que estamos ganando. Poco a poco la estamos ganando, pero requiere de la mayor presión, por tanto por parte de la comunidad interna cubana, como la solidaridad de otros países del mundo para que nos ayuden en la presión social, para que internet realmente pueda llegar a un acceso sin censura dentro de Cuba. Y que podamos tener el acceso no solo en el derecho, sino en las posibilidades reales de poder pagar un internet accesible. Y apoyo tecnológico también. El apoyo tecnológico que es muy atrasado en Cuba, tanto para la ciudadanía como para el propio proveedor de internet, único proveedor que es Texas. Y ahora en Cuba hemos visto casos de periodistas oficiales, de publicaciones que han sido víctimas de esa censura oficial, aunque trabajan ellos en medios oficiales también. O sea, que eso es un arma también de doble filo para el régimen. Yo recuerdo hablando en Polonia con uno de los integrantes del Movimiento de Solidaridad de los años 80, que ellos nos decían que para ellos era fundamental un fax. En aquella época el fax era la última tecnología para ellos poder enviar documentos al extranjero y recibirlo. ¿Qué significa un teléfono inteligente para un opositor cubano? Esencial. Hoy es casi imposible que podamos estar en la lucha que llevamos sin tener un acceso a un teléfono y tenerlo presto en todo momento. Es uno de los puntos que ellos más están tratando de eliminar. De hecho, cuando ellos detienen a uno de nosotros, lo primero que dicen es apaga tu teléfono. Y no podemos tener acceso a comunicación a partir de ese momento. Ellos saben la importancia que tiene la comunicación inmediata para poder llevar adelante nuestra lucha. Yo recuerdo además que en el movimiento se dice mucho que el teléfono en un opositor en Cuba es la diferencia entre estar conectado y no estar conectado. Porque no hay otra alternativa. No hay otra. O sea que el teléfono es tan vital como lo era para aquel polaco el fax. Somos más. Se está expandiendo en 10 segundos. ¿Siguen haciendo el trabajo por toda la isla? Somos más cada día. Hace un trabajo más efectivo por su lado y seguirá haciéndolo para que la oposición en Cuba siga... Muchas gracias, Joana. Gracias, Javier. Cuando regresemos un corto que no debe dejar de ver. El drama humano que se transmite a través de las difíciles comunicaciones entre los cubanos de dentro y fuera de la isla.